hola cómo están todos gracias por estar aquí espero que se encuentren todos muy bien yo quiero pedirles que me acompañen a este recorrido por el paseo venecia un centro comercial muy bonito aquí en soy a pango está entre la carretera a ciudadela don bosco calla ciudadela don bosco y entre la calle de oro aquí señora hay una calle de oro en otro vídeo les voy a mostrar esa calle bueno este centro comercial está entre la calle ciudadela don bosco y calle de oro está justo detrás del súper selectos tengo entendido que antes acá era una finca hace como algunos tres años creo construyeron este centro comercial y les ha quedado muy bonito vean para la entrada aquí está santa aquí está santa ya aquí estoy entrando yo por la parte de ciudadela don bosco esta no no es la como la entrada principal la entrada principal está por la carretera de oro luego les voy a mostrar y como les decía aquí en el salvador hay una calle de oro y un día voy a hacer un vídeo de esa calle es que aquí estamos ya entrando al paseo venecia y ahí este es muy bonito este lugar muy acogedor hoy porque es día de semana está un poco vacío y a la hora que yo vine a grabar está muy vacío pero los fines de de semana aquí vienen muchas personas a distraerse a pasar un rato bonito en este lugar es que un lugar muy fresco que yo voy subiendo al segundo nivel para poderles hacer unas tomas ustedes puedan apreciar todo lo que es este centro comercial de paseo venecia aquí en soy a pangu y 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 Yo me voy dirigiendo hacia la entrada principal de este centro comercial. Vean qué bonito. Esta es la entrada principal de este centro comercial de Paseo Venecia aquí en Soyapango. Espero que les haya gustado este video. Gracias por haberme acompañado y yo los espero aquí próximamente con otro video aquí en Muy Sabrosísimo. Será hasta la próxima. Gracias.